Este es mi perro gato y él ha muerto. Bueno, realmente no, pero morirá si no le construyo una ciudad completa en las próximas 50 horas. Y solo porque este jugador decidió matar a todos los perros. Odio los perros. Así que voy a construir la ciudad por aquí. Tenemos un gran problema. Limpiar todo esto me llevó 8 horas, así que tenemos que empezar a construir ahora mismo. Traía gato a la ubicación de la ciudad y marqué las zonas donde construiré cada edificio. Pero primero tenemos que colocar un muro por toda la ciudad. Sí, para que cosas como esta no puedan pasar. Esta ciudad es para mi perro, por lo que quiero que el muro esté hecho de huesos gigantes. Y para hacer eso voy a necesitar muchos bloques de hueso. Lo bueno de estar en un servidor con otra gente es una cosa a la que me gusta llamar robar. Así que debería... Eh, vale, el jugador al que estoy robando acaba de entrar. Así que sí, tengo que irme. Pero no te preocupes, ya que tengo otro plan en mente. Una parte del nether está llena de estos bloques, así que... ¿Ahora debería tener suficientes bloques de hueso? Eh, pues no, no está ni casi completo. Lo que significa que no tengo otra opción que iniciar el plan gato. Sí, resulta que alguien construye una granja de huesos. Hubiera estado bien saberlo antes. Así que ahora tenemos muchos bloques de hueso para construir. ¡Bum! La pared ya está terminada y ahora comienza la verdadera diversión. Vale, pararé con las explosiones. Antes de construir un rascacielos o colocar trampas, tenemos que tener lo esencial. Y no hay nada más esencial para una ciudad que un McDonald's. Construir un McDonald's requiere mucho hormigón. Y gracias a esta granja puedo duplicarlo. Mientras sigo duplicando, debo mencionar que todo lo que crearé en la ciudad se volverá más grande increíble a medida que avancemos. Mirad todo esto, tío. Ahora tengo que colocar todo el hormigón. Echar un poco de agua. Espera, es demasiado satisfactorio. Ahora tengo que... Voy a crear las paredes del primer piso. Dejar agujeros para las ventanas. Y sí, yo lo veo bastante bien. También quiero hacer el logo de McDonald's. Vale, se ve muy mal. Voy a quitarlo. Vale, ahora sí, mucho mejor. Igualmente todavía nos faltan ventanas. Y para eso necesito recolectar un montón de arena para hacer cristal. Y como quiero que tengan un tinte azul, necesito recoger unas cuantas flores. Las ventanas están puestas y el edificio se ve muy bien. Así que debería empezar a decorar el interior y crear un lugar para sentarse. Espero que no se lo cuenta White. Sí, el que quiere matar a todos los perros. Así que todo lo que falta es un sistema para que mi perro pueda pagar la comida. Ya que sí, puede ser un perro, pero eso no quita que tenga su comida gratis. Ya que los perros no usan dinero para pagar, su forma de pago será con huesos. Necesitamos una máquina que independientemente de la cantidad de huesos que pongas, salga la misma cantidad de comida. Así que tenemos que resolver esto rápidamente. No solo el tiempo está pasando, sino que Gato tiene hambre. Y no, no quieres ver a Gato cuando tiene hambre. Vale, no sé cómo hacer esto. Solo espero que el arrestón haga algo. Si pongo nueve huesos aquí... Sí, bien, consigo nueve filetes a cambio. Perfecto, el McDonald's está completo. El tiempo se está acabando rápidamente. Así que necesito ser mucho más rápido para construir el resto de la ciudad y la gran trampa. Pero antes de nada, necesito contarte un secreto que todavía no he dicho. A miles de bloques de la ciudad he creado un búnker secreto donde he recolectado un montón de perros. Que podré llevar a la ciudad una vez que la hayamos terminado. Esto significará que Gato no estará solo, sino que habrá una civilización de perros con él. Igualmente lo siguiente que crearé será una torre gigante. Ya que cuando traiga estos perros, no quiero que estén sin casa. Este edificio tendrá dos bloques principales. Uno de ellos son los ladrillos, pero para conseguirlos primero tengo que conseguir mucha arcilla. Por suerte hay un montón en el mar, así que... Y el otro bloque que voy a necesitar es el cuarzo. Por lo que me llevó como 10.000 años conseguirlo. Pero ahora tenemos todo. Me gustaría hacer un edificio bastante moderno. Vale, está empezando a tener forma la ciudad. Me preocupaba mucho el resultado, pero se ve muy bien. Además estamos progresando muy rápido. Lo cual es bueno, ya que debemos ser rápidos con este proyecto. Al edificio todavía le faltan ventanas y un techo, así que es hora de una explosión. En verdad no sé por qué utilizo explosiones. Las cosas iban muy bien. Creamos los dos primeros edificios e incluso construí otro bloque de pisos. Y sí, añaden un toque colorido y fresco a la ciudad. Vale, incluso parecen hechos por niños de 2 años. Pero el problema es que las personas seguían encontrando la ciudad mientras la estaba construyendo. Es solo cuestión de tiempo hasta que White encuentre la ciudad. Lo que obviamente no va a terminar bien para Gato. Así que no solo tengo que construir la ciudad más rápido que antes, sino que tendré que encontrar algo infalible. Trampas para proteger a todos los perros por si White los encuentra. Por lo que el siguiente edificio es muy importante para la ciudad. Ya que los perros suelen hacerse daño, así que crearemos un hospital que tenga un sistema de curación para todos los perros. Y sí, todo en memoria de mi perro que murió enfrente de mí por un Creeper en mi primer servidor. Todavía no he superado ese día. Vamos a necesitar mucho hormigón blanco. ¿Por qué es tan satisfactorio? La forma del hospital va a ser increíble. Uf, vale, está quedando muy bien. Aunque quiero que todas las construcciones sean diferentes entre sí, quiero que todas sean únicas a la vez. Vamos a mezclarlo con otros colores. Vale, se ve muy bien. Te dije que iba a tener una forma muy rara. Pero piensa que estoy construyendo una ciudad entera para mi perro. No soy una persona normal. Hay un gran problema. El techo de este edificio contrastará muy bien si consigo los as de ladrillo negras. Normalmente no sería un problema. Podría ir al Nether y conseguir la piedra negra, pero no tengo ese tiempo ahora mismo. Por eso voy a ir a ver a otro jugador. Me dijo que me daría un surquer lleno de oro para tradear con piglins. Realmente no sé si puedo confiar en él, ya que es muy amigo de White. Sí, el jugador del que estoy protegiendo a mis perros. Pero bueno, me ha dicho que esperen este Minecraft hasta que llegue. No os voy a mentir, tengo un poco de miedo. Ey, soy el Darix del futuro. Mientras espero a que no me traicionen... Si estás disfrutando del vídeo, por favor, considera suscribirte. Me ayuda mucho y hará que seas un OG. Ha pasado mucho tiempo y no me han matado, así que al menos tenemos toda la piedra negra y hemos ahorrado algo de tiempo. Así que ahora... Perfecto. Ahora solo tenemos que hacer el hospital funcional para que los perros puedan curarse. Hagamos una pasarela. Asientos en uno de los lados. Para el sistema de curaciones necesitamos pociones de curación. Por aquí no he visto el nombre de nadie, así que supongo que puedo llevármelas. Usaré a gato para probar el sistema y... Vale, necesito moverlo hacia atrás. Ahora sí, ya está listo para funcionar. Para el siguiente edificio creo que debería... Perfecto, hemos creado dos nuevos edificios muy rápido. La ciudad está empezando a tomar forma y no me imagino cómo será cuando esté terminada. El tiempo corre, así que no podemos perderlo. La siguiente construcción será muy diferente a las que hemos hecho hasta ahora. Requiere mucha madera, lo siento MrBeast. Todos estos árboles servirán mucho, ya que justo aquí vamos a construir una iglesia para gato. Me gustaría que tuviera un estilo medieval. Todos los edificios de la ciudad son muy diferentes y eso me gusta. Sin embargo, cuando las cosas iban mejor que nunca, este mensaje llegó al servidor de Discord. White había comenzado a matar perros antes de que él lo dijera. Esto significa que necesito construir la ciudad más rápido de lo que pensaba para tener a salvo a gato. Así que el pensar sobre trampas para proteger perros era lo más importante. Vale, voy a construir lo más rápido posible, pero uff, estoy muy preocupado por mis perros. Todo está completo, pero voy a añadir una alfombra roja y por supuesto un montón de velas. Ahora sí está terminada, pero el tiempo sigue pasando así que tengo que seguir con los últimos edificios. Hay algo que no me gusta de la ciudad y es que uno de ellos es una N-City, pero no uno del Nether. Lo que significa que necesito este basalto y toda esta arena de almas. Más mensajes seguían llegando y más perros comenzaban a desaparecer. Sinceramente no sé por qué White odia tanto a los perros, pero solo sé que debo seguir con mi objetivo. Vale, empecemos a construir las torres por aquí. Y para las ventanas necesito tinte blanco, así que... Perfecto, muy simple pero súper efectivo. Me desconecté un rato y cuando volví White me había enviado un mensaje. No sé si habrá encontrado la ciudad, pero gato seguía vivo. Así que estoy un poco preocupado, supongo que seguiré creando la ciudad como si esto no hubiera pasado. Bueno, allá vamos. Tenemos todos los materiales del próximo edificio, que es... Una increíble comisaría para los perros que se porten mal. Ahora quiero traer a todos los perros y meterlos en cada edificio. Por fin... Eh... Vale, creo que ahora sé lo que quería decir con el mensaje. Para la trampa que quería construir necesitaba a todos los perros. Y ya no voy a poder hacerla. No me lo creo, el perro que escondí ha sobrevivido. No va a ser tan fácil, pero todavía puedo encerrar a White. Y es algo que tengo que hacer ya no solo por mis perros, sino por todos los perros del servidor. Tengo un plan. Fase 1, matar animales para poder alimentarlos. Fase 2, criarlos. Fase 4, seguir criándolos. 8, más perros. 9, más edificios. 10, más perros. 11, construcciones. 13, explosión random. Ahora voy a explicar el plan para encerrar a White mientras hago las decoraciones finales de la ciudad. Básicamente voy a llevarlo a la ciudad, hacer que use esta armadura para camuflarse con los perros, enseñarle toda la ciudad con la gran sorpresa de la trampa en el edificio principal. Este camino me ha enseñado lo importante que es no rendirse. Ni cuando las cosas parecen muy oscuras. Así que bueno, la trampa que le hice a White digamos que nadie la esperará. White. Eh, dime. Necesito que me sigas. Te voy a llevar a un sitio muy especial para mí. ¿Qué? ¿Y eso? Sígueme, sígueme. La trampa que hice para White está dentro de este edificio, pero primero se distraerá con todo lo que ofrece esta ciudad. White, primero que todo, antes de llevarte con mi perro... Debes ser un perro tú también. Toma, abre esto. Mi objetivo es muy simple. Quiero que te des cuenta de que los perros son increíbles. ¿Ok? Esto es un McDonald's funcional. ¡No! Y mira, te voy a dar huesos. Si los tiras ahí... Pero esto es un hospital para perros. ¡No! ¡Está epiquísimo! Colócate aquí. A ver... ¡No! Ahora te llevaré al edificio final. Me ha llevado muchísimas horas en construirlo. ¿Y esto? Ven por aquí. ¿Y por qué hay tantos perros? ¿Bro? White, puede ser increíble, pero esto no te gustará. Como has visto, mi objetivo con todo esto es demostrar que estos perros son mucho más que solo unos cuantos píxeles. En Minecraft he tenido muchos animales, muchos, incluso en mi primer mundo hace años. Si lo encerrara normal, solo se enfadaría aún más, provocando que quiera matar a gato. Así que si quería conseguir mi objetivo con esta ciudad, debo cambiar su forma de ver las cosas. Él debería saltar al agujero y poner fin a todo esto. Eh... ¡Wow! La verdad que después de todo esto, tengo una imagen distinta de los perros. ¿Y sabes, Darix? Voy a ser el primero en saltar. ¡Aaah!